Todavía yo siento tu voz caricia Y tu respiración sobre mi piel No hay que me hagan olvidar tu sonrisa Y sigo amándote, hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Y cada día que pasa más me mata tu ausencia Y pierdo la vez Quisiera poder olvidarme de ti Con otras sacarte por siempre de mí Y decirte en la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarse de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor O echarte el menos al llegar la noche Y sin reproche asignarme a tu adiós Quisiera borrar las caricias de tus manos en mi piel El sabor de tus labios en mi boca Bonita Y bajo el cielo de Balehue para todo Chile Somos Los dueños De tu franquicia Mi amor Y esa cordial muy bajas Todavía yo siento tus caricias Y tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote Hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Y cada día que pasa más Y cada día que pasa más Me mata tu ausencia Y pierdo la vez Quisiera poder olvidarme de ti Con otras sacarte por siempre de mí Y decirte en la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarse de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor O echarte el menos al llegar la noche Y sin reproche asignarme a tu adiós Más cuando creo que te he olvidado No es tu bloqueante amor No quisiera poder olvidarme de ti Con otras sacarte por siempre de mí Quisiera de la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor O echarte el menos al llegar la noche Y sin reproche asignarme a tu adiós Mi extra